No sé qué tiene esta tierra, que la tengo metida en el alma Yo no sé, pero todo el que llega a estos valles de un lado se amaña Con el alma y con el corazón Le cantamos esta melodía, que nació de mi inspiración El momento de gran alegría Con el alma y con el corazón Le cantamos esta melodía, que nació de mi inspiración El momento de gran alegría Qué bonita montaña, la alegre y con montaña de verde color Qué bonita y hermosa mujer, que nos dan su cariño y amor Qué bonita montaña, la alegre y con montaña de verde color Qué bonita y hermosa mujer, que nos dan su cariño y amor Hola, qué tal, cordial saludo, gracias por estar con nosotros Hoy, muy alegre, contento demasiado para este día Este miércoles de este mes de abril Que tenemos la oportunidad con ustedes de estar disfrutando por primera vez Del primer programa que tenemos de Conectados para este año 2022 Un escenario ideal que tendremos para que ustedes, como siempre, nos cuenten sus historias Vivan con nosotros de primera mano eso que caracteriza a los hurraeños Eso que como elemento, como persona también en nuestra idiosincrasia Hace parte de esta bella y maravillosa historia que nos reúne hoy En torno a nuestro programa de Conectados Astrid, un placer disfrutar nuevamente contigo de este maravilloso set y de nuestro programa Conectados Pau Dier, como siempre, obviamente, es un gran placer volverlos a acompañar en el magazine de los hurraeños Como es Conectados, disfrutar de tu agradable presencia aquí Resaltando primero lo nuestro porque vinimos recargados De nuevas historias porque, como siempre, a nuestro equipo de producción nos interesa Es eso, que todos ustedes, desde sus hogares o desde donde sea que nos estén viendo a través del Facebook Live En nuestra página, o por televisión, en su trabajo o donde sea Disfruten de un maravilloso contenido aquí Conociendo, como lo mencioné anteriormente, lo nuestro Y Pau Dier, sería bueno también recordarles que este año lo más importante es que ellos interactúen con nosotros Claro, ellos son nuestros televidentes Quienes van a estar en las redes sociales y a través de nuestro medio, el Canal 11 y también en el Digital Uno Pues son nuestra razón de ser y por eso Astrid les tiene hoy una invitación muy, muy interesante Bueno, entonces, como les venía mencionando, no solo vinimos recargados de nuevas cosas en el espacio de nuestro set Sino también un nuevo segmento que se llama Conozcamos Que es en donde veremos datos curiosos, de pronto, de aspectos o objetos del pasado y del presente Que obviamente todos les encontramos alguna utilidad Y en esta ocasión hablaremos acerca de el bejuco Un material con el cual se hacen diferentes artesanías bastante bonitas Pero no sean bejuque pues Astrid ahorita Vamos a darles a conocer un poquito de, digamos, como tal Esa materia prima que ahí estamos observando en las imágenes Pero también de lo que al final se logra y que por años hemos logrado conseguir Como es el tema, cierto, de lo más conocido como el canasto de junco, cierto O junco o en este caso, pues como lo conocemos todos en nuestro municipio Se trata entonces del bejuco Vamos a conocer un poquito de este elemento Tradicional, muy chévere En el que ve Astrid Echamos las arepitas, echamos el maíz Ahí como lo vieron en nuestro cabezote También muchas oportunidades Claro que, cierto, también es una posibilidad de generar Digamos ahorita en el contexto de lo Digamos que siempre nosotros en nuestro programa También resaltamos el cuidado del medio ambiente De nuestros recursos naturales Entonces pues optar también por hacer otras cosas Pero sin embargo Esa es una característica importante de nuestro municipio Astrid, esas redes sociales Y también para que la gente con nosotros se contacten al WhatsApp Importante mencionarlo 311-221-4412 Donde el día de hoy ustedes podrán participar justamente del sorteo Que estaremos realizando de una de estas hermosas artesanías Hechas a mano por un fiel televidente llamado Don Joaquín Que obviamente ya lo hemos tenido como invitado Así es, Joaquín debe estar allá en la comodidad de su hogar Como siempre, disfrutando de un chocolatico Como seguramente muchos de ustedes lo están haciendo Viendo la programación de Opur Televisión La que habitualmente tenemos Y hoy nuestro espacio Ese que arrancamos nuevamente con ustedes Que es la cita de todos los miércoles a partir de las 5 de la tarde Que es Conectados Ahí vemos entonces el canasto Les damos la manera, la información de la manera de participar Claro, de una Aquí lo único que no se puede echar es leche Ustedes verán si o no Si se arriesgan La manera es que pueden enviar una fotografía Si tienen algún canasto en sus casas Hechos a base de este material O si tienen alguna información que nos cuentan Ve, yo me acuerdo que de chiquita Mi abuelita echa bailas, arepas O alguna anécdota que recuerden de haber tenido Un objeto hecho a base de este material en sus hogares Nos mandan el mensajito a la línea de 311-221-4412 Y obviamente el nombre completo Y así quedan participando en el sorteo De esta hermosa artesanía Así es, vamos a tener ahorita datos curiosos Sobre el canasto, ¿cierto Astri? Bueno, esto tiene muchos usos Uno ve a los indígenas, por ejemplo Particularmente ellos cargan la leña En el caso de los campesinos Pues lo utilizan para recoger las cosechas del maíz Pues también del frijol Bueno, muchas alternativas son utilizadas Para este tema del canasto Y justamente usted nos acaba de mencionar Que lo utilizan principalmente para transportar Y es que esto nació de esa necesidad De ver que necesitaban algo Para transportar los diferentes materiales O implementos que necesitaban Con uno u otro motivo Entonces realmente es un arte Que viene de muchísimos años atrás Por aquí pastelíamos Dicen, en la antigüedad Se utilizaban los canastos como cunas Utensilios para guardar el mercado Y transportar casi cualquier cosa Diga muchachos, lo que le ocurriera Como decíamos ahorita Lo único que no se puede cargar Es cosas líquidas Y cabe mencionar que también sirve Para decorar nuestro hogar Porque vemos como pudimos decorar Nuestro set de hermoso Con diferentes canastos En diferentes estilos Y si usted está interesado De pronto, ve, yo quiero un canasto Pero en este estilo o así Don Joaquín lo hace a su gusto Y se pueden comunicar con él Al 311-357-7034 Listo, Joaquín Ahí está el contacto 311-357-7034 Y con Joaquín se pueden Ustedes adquirir el canasto que quieran Aunque al final Pues también Como siempre dejamos Ese mensaje Claro Porque digamos que el bejuco Digamos En nuestros bosques Específicamente Ese elemento Pues se encuentra en vía de extinción Hay que cuidarlo Hay que protegerlo Entonces podemos Adquirir otras alternativas Por ahí también utilizan El mimbre Temas plásticos Y otras opciones Que hay digamos En el mercado Y también de esas posibilidades Que van Y que son más amigables Con el medio ambiente Y aparte que hay varias Especies de ese tipo de bejuco Que también tienen propiedades curativas Entonces Es importante saber Que no solo se emplea para eso Sino que Digamos Diferentes remedios O otras creencias Que se tienen Que esto puede favorecer Para mejorar Diferentes aspectos De la salud Pero bueno Faudir Como aquí también Nuestro equipo de producción Se encarga De que todos ustedes Tengan un buen contenido Audiovisual Comencemos viendo Nuestro primer segmento Cuéntenos De qué se trata Así es Será nuestro recomendado De esta semana Que en particular Tiene mucho que ver Con esa Herramienta Ese elemento Que hoy estamos hablando En nuestro programa De Conectado Ya saben pues Empiecen a vincularse Con nosotros Escriban Envíen saludos Ahí los estaremos Haciendo extensivos Para cada una de sus familias Usted Que está ahí En la comodidad De su hogar Disfrutando con nosotros De la programación De Opur Televisión Y bueno Interactuando con este Nuevo escenario Que tenemos En nuestro programa Para que ustedes Lo gocen Ahí fotografías De Urrao También el tema De las redes sociales Donde ustedes pueden participar Como el Facebook El Twitter El Instagram YouTube Ahí nos pueden ver En cualquier parte Nos pueden ver Si le debemos Ahí sí No nos dejamos ver Pero de resto Muchachos Ahí sí nos perdemos Entonces vamos a ver La técnica Que nos enseñará Esta vez A realizar Don Joaquín Para realizar Uno de estos Hermosos canastos En nuestro segmento Recomendado Buenas tardes Mi nombre es Joaquín Mi nombre es Joaquín Emilio Montoya Soy artesano Así en madera Y en vejuco Entonces yo les voy a enseñar La técnica En la manera En que trabajo El vejuco Entonces Aquí vamos a hacer Una bandejita En triple En triple Y en vejuco Entonces vamos A darle el inicio Entonces La técnica Con este vejuco Siempre Hay que trabajarlo Remojado Porque este vejuco Seco Él se nos va A quebrar Entonces La idea Es que Este material Siempre hay que Ponerlo a remojar De un día Para otro La técnica Para hacer Esta bandejita Entonces vamos A empezar Con este vejuquito Lo doblamos Así En esta forma Lo introducimos Por este Por esta perforación Y ya empezamos A envolver A meter este Para Para hacerle Los paralsitos Entonces Aquí Le vamos Haciendo Esta técnica De esta manera Se pasa el vejuco En zig zag Alrededor de cada paral Para ir formando El tejido Bueno vean Entonces Ya aquí Ya le formamos Los paralsitos Para ya Darle la Basecita Para empezar A envolver Acá Ya A darle El tejido El tejido Aquí le vamos Dando el tejido Hasta Que nos termine Esta jifrita Y ya Ya le explico Cómo se le hace El remate El remache Para poder Seguir con la otra Esta puntica Que nos terminó Acá Entonces aquí La doblamos Le doblamos Una puntica Y la remachamos Aquí En el pie De este Paralcito Para que ya La otra Que vayamos A poner La ponemos Aquí atrás Para poder Seguir el tejido Que llevamos Entonces Vean Esta es La técnica Con que yo Realizo Todas las artesanías Que yo trabajo O sea Trabajo Desde estas Cositas Así más pequeñas Hasta lo más Grande que ustedes Pueden ver Entonces De pronto La persona Que de pronto Este interesada O algo En alguna cosa En algún trabajo Entonces Me puede Me puede ubicar Al número Celular Al 311 357 7034 Y espero Que apliquen Esta técnica Para que la persona Que esté interesada También en querer Aprender Puede También Hacerlo Como podemos ver Que lo que necesita Y esa parte De ser muy buen Artesano Es mucha paciencia Porque hay que tejer Hay que hilar Y digamos que este elemento No es como el hilo Como otros Que pueden ser Que pueden ser más funcionales Y más fáciles De digamos A la hora De utilizar Este tiene Por ahí Digamos que Su dificultad Pero bueno Excelente A Joaquín Muchas gracias Y bueno Felicitarlo Por ese arte Tan chévere Que tiene Ese hombre Que hace como De todo Mejor dicho Verdaderamente Trabaja El campo Llega Ahí a estar pendiente De su familia Luego se dedica A estas artesanías Que como usted Lo mencionaba Cada detallito Cuenta para que Estéticamente Se vea bonito Lo que es este Digamos El objeto Que queramos Realizar Con este material Como usted lo mencionaba Faudir Y pues bueno Como vemos Los televidentes Estaban supremamente Aquí conectados Ansiosos Esperando Y lo evidencio A través de varios Mensajitos Que ya nos han llegado A las redes sociales Vamos a inaugurar El primer mensaje Del 2022 Con una fiel Televidente Dice así Buenas tardes Soy Daniela Urán Feliz de verlos De nuevo Los extrañábamos Mucho Para saludar A mis padres Gonzalo Urán Y los Dari Montoya En el barrio Cristo Rey Para participar Nos comparte Los canastos Los usaban Mis padres En la recolección Del maíz Y los frijoles Faudir Genial Danielita Pues muchas gracias Por estar siempre Vinculada con Aopur Televisión Se nota que Siempre está ahí Pendiente de nuestra Programación Excelente a su familia Y a sus papás Por supuesto Que están ahí En Cristo Rey Obviamente Disfrutando con nosotros Bueno Nuestro primer invitado También del año Astrid Lo tienes ahí Muy cerquita Oh pues Felipe Hermano Este tiene las manos Como corticas Mentiras Astrid Presentemos a ese gran Invitado que tenemos Tenemos aquí Aquí como lo había dicho Faudier El honor de tener A Felipe Berrío Un gran talento Musical Que está obviamente Aquí explotando Todos sus aprendizajes Compartiéndolos Y como vamos a tener La oportunidad De conocer A medida que interactuemos Él quiso poner Ese talento Al servicio De la comunidad Arruadeña Para justamente Promover Y dar a conocer La cultura Felipe Bienvenido A Conectados Muchas gracias Por invitarme Pues el gusto Es todo nuestro Que estés aquí Con nosotros Es verdad Bueno Vamos a Como nos interesa Un poquito Ahí como dicen Por ahí Señora Barbarita El chisme No me tiras Conocer un poquito De las personas Felipe Contanos un poquito De Digamos Ese ciudadano Del municipio de Urrao Donde nació Digamos Donde estudió Y bueno En que momento También se fue A la ciudad Estudió Bueno Hablemos De una Yo Toda mi vida He vivido en la San José Nací acá En el municipio de Urrao Estudié En la institución Educativa Valentina Figueroa En Pavón Digamos que ahorita Estoy finalizando Mis estudios Universitarios En el instituto Tecnológico Metropolitano En Medellín De la De la carrera Artes de la grabación Y producción musical Digamos que ha sido Un proceso muy bacano Que inicialmente Se hizo con la intención De poner todo ese conocimiento También En pro De las manifestaciones Musicales Que existen En el municipio Genial Justamente Usted nos está hablando Entonces De ese proyecto En pro De las manifestaciones Musicales Que hay aquí Diciendo textualmente Lo que nos acabas de decir Y hay un proyecto En particular Realmente A través del cual Llevaste a cabo Esta idea tan bonita Y se llama Así suena Urrao Cuéntenos Cómo suena Urrao Urrao es un Es un municipio Muy diverso En materia musical Digamos que ha sido Un eje En la región Tanto en músicas Urbanas Como en músicas Tradicionales Y eso lo podemos Evidenciar Por todo el material Musical Con el que ya Hoy contamos En plataformas Como lo es Youtube Que para los que No han visto Hay un proyecto Alterno O podríamos decir Predecesor De Así suena Urrao Que se llama Montaña Sessions Donde van a poder Encontrar Ahí varias Varias agrupaciones Del municipio En materia De músicas Populares Urbanas Digamos que ahorita Si suena Urrao Es un proyecto Muy bonito Muy bacano Que nace Desde Desde esa necesidad Personal De hacer un rescate De patrimonio Cultural y material En este caso De manifestaciones Musicales En el que A través de una Plataforma Web Podemos Hacer un recorrido Sonoro Por En esta primera Instancia Por tres Veredas Por tres Lugares Del municipio Que son El corregimiento La encarnación La vereda Pavón Y el resguardo Indígena Andabú Perfecto O sea Hablamos ahorita De esa sincronía De pronto Musical Entendiendo que Como habla Felipe La riqueza Musical que ha Inurrado Es demasiada Y no porque Vamos a un solo Género Sino que esa Posibilidad Como lo hablaban En Montañas Edition Ahora con Así suena Urrado ¿Qué se siente De pronto Esa perspectiva Decir porque Hay material Cuando se empieza Con ese proyecto Me imagino A idearlo Felipe Es porque sabían Que Urrado Tiene muchas Digamos Oportunidades En la música Si digamos Que ahí también Cabe resaltar Que este proyecto No nace De la nada Esto nace Como mi trabajo De grados Cierto Y a través Del apoyo De bienestar social Y el apoyo De Opúres Que se logra Sacar adelante Principalmente Lo que estamos Tratando de registrar Ahorita Son músicas Tradicionales Son músicas Campesinas En el caso De los indígenas La música Que se ha hecho Por tradición Y que ha pasado De generación En generación Y que ahorita Yo creo que Es la primera vez Que se hace Un registro De este tipo Y que en este momento Está subido En la plataforma YouTube Para que todas Las personas Puedan disfrutar De él Cierto Digamos que Que esto apenas Empieza Cierto Nosotros apenas Estamos como O yo apenas Estoy como En la búsqueda Digamos De poder Seguir ampliando Este proyecto Para que Se siga Cubriendo Yo creo que Todo a lo largo Y ancho del municipio Todas las manifestaciones Musicales Como usted nos dice Felipe Esto apenas Empieza Y conectados También Apenas empieza Para seguir Compartiendo un poco Con usted Algo que me genera Curiosidad Realmente Y es justamente Rescatar Estos géneros Musicales De los que nos habló Y más de la zona Rural Donde muchos Habitantes Podemos desconocer El gran Tesoro musical Que hay allí En esas zonas Pero mientras Pasamos a este tema Yo quiero que Faudier Nos comparta La frase Del primer Programa Que justamente Tiene relación Con este tema Musical Así es así Y con un artista Que sé que Genera Digamos Para Felipe Cierto Por también Sus gustos musicales Una pasión Es el tema De Bob Marley Cierto Algo bueno De la música Cuando te golpea No sientes dolor Es una frase De Bob Marley Vamos a hablar Un poquito De él Y ya vamos En el contexto Como general De la frase Robert Nesta Marley Imagínese Quién sabía Que se llamaba Así Es como el estilo De Shakira Y otros artistas Más conocido Como Bob Marley Fue un cantante Y compositor Jamaiquino Principal figura Y difusor De la música Reggae Una mezcla De ritmos Folclóricos Jamaiquinos Y rock Durante su carrera Musical Fue el líder Compositor Y guitarrista De las bandas The Wilder Y Bob Marley Y The Wilder Nació en Jaimajka El 6 de febrero De 1945 Y falleció A tan solo 36 años Oiga Se perdió Ahí un gran talento A muy temprana edad Porque Si así Con ese Digamos A los 36 años Dejó tanta Digamos Pasión Por ese tema De la música Jamaiquina En el caso Del reggae Pues me imagino Diera durado Otros militaños Al respecto ¿Qué opinas De este artista Felipe? No es brutal Y aparte Que dejó un legado Muy muy teso En la música Y que Sus hijos Lo han Continuado Y hace poquito Nada más La semana pasada Creo que Vi un video De un nieto Bueno Es genial Es brutal Sigue todavía Haciendo música Pues haciendo un cover Y parece genial Que sigan haciendo la música Y que continúen En ese legado De la abuela Y sigue vigente Su música Astrid Felipe Definitivamente Y bueno Como decía Su frase Algo bueno De la música Es que cuando te golpean No sientes dolor Es verdad Pues se interpretan De cualquier elemento Cualquier cosa Que le digan A uno Pues obviamente Hiere susceptibilidades Y algo En cambio La música Es como ese regocijo Como ya se ha dicho En muchos universos Digamos ese lenguaje En todo el mundo Que todo el mundo Puede interpretar Aunque yo he visto Más de uno Que escuchando cierta música Se da golpes de pecho Eso yo no sé Pero eso de pronto Así duele por ahí Pero justamente Puede servir Como un golpe De desahogo Entonces por eso Quizás dice Que no sientes dolor Porque ayuda a sanar Puede ser medicina Desde esa perspectiva También se puede interpretar Ahorita continuaremos Más en esta tertulia Tan agradable Con este talentoso músico Y por ahora Vamos a hablar más De este proyecto Justamente De acuerdo a lo que nos contaron Los músicos de Pavón En historias que conectan Yo quiero escuchar ahorita El gallo de yo no sé quién Nací en Urrao Tocó el tiple Aprendí por ahí En las parrantas Que nos llevaba mi papá Y entonces yo no bailaba Y no que me iba a poner Los músicos A ver qué tal Estaban tocando Y aprendí Viendo Mi papá tocaba el tiple Pero poquito Aquí primero Pues hacían parrandas Por ahí Entonces nos invitaban Y yo iba con el tiple Y le acompañaba A los que tocaban la guitarra Tocamos una vez En el parque Con la Gereón Tóbala Que me parece muy bonita La música de cuerda Pero yo primero Tocaba la guitarra Y el hijo me acompañaba Y cantar Porque cantaba Y que tocábamos Y bueno En aquella caseta Allí abajo Tocamos unas parrandas Muy buenas allá Y no yo rico Que llamáis La gente gozaba mucho Porque allá había mucho La gente de allí Son muy evangélica Son muy rezanderos Que son Se cuidan mucho Y esa noche Estábamos tocando Tan bueno Que los pusimos a bailar Se pusieron todos a bailar Entonces la gente Se admiraba Los evangélicos bailando Eso es un gozo ahí Hicieron treinta paraguas Y mil cuatrocientas nahuas Hicieron treinta paraguas Y mil cuatrocientas nahuas Como teníamos un papá Pues que le gustaba mucho La música Los domingos Iba para el pueblo Y que a mercar Y llegaba ahora Con un instrumento Era para que toquen Le gustaba mucho Tocar, tocar Y ya tocaba Y aprendió Sabía Aprendió mucho Hay veces que Venimos con la guitarra Y la gente ¿A dónde es la música? ¿A dónde es? ¿A dónde es? Y no va allá abajito Entonces le ponían pilas Llegamos a las casas A tocar Y iba la gente llegando Hombre, que la música Hombre, que tal cosa Les gustaba mucho Todavía les gusta a la gente La música y cuerda Yo me iba para las fiestas Y yo veía tocar guitarra Y me fui enamorando Como de eso me gustó Y entonces Fui como aprendiendo Un poquito Y ahí empezó Ya me conseguí una guitarrita Y yo lo que aprendía Que veía Que hacían Se me iba grabando algo Y llegaba a la casa A ir Praticando Y bueno Hasta que aprendí Gracias a Dios Entonces ya me conseguí Unos compañeros Y ya ellos vieron Que yo Acompañaba Y ahí empezó He tocado en muchos lugares He tocado Para la encarnación De pronto De pronto Hemos Para allí Para la nada Aquí en el pueblo Y aquí en esta comunidad Pues Casi Muchas veces En ocasiones De día de madre En ocasiones De diciembre Sí Entonces Tocamos A veces Muchos cumpleaños Por ahí O vamos Así Aquí está Muy especial Hay jóvenes Que van a A seguir Esta herencia Esta herencia Porque esto es una herencia Y yo digo Que hay que animar A los jóvenes A los jóvenes Como les dije Y yo pienso Que esto no se acaba Básico Bueno En mi caso Particular Me agrada Mucho el tema De la música De cuerda Esa reunión Que existe En torno A la creación A los sonidos Porque algo en particular Felipe Y seguramente Pues usted Más que nadie Que lo ha podido Evidenciar Cuando han ido A hacer las grabaciones Y pues Digamos En el ideal De conversar Con las personas Se dan cuenta Que pues Muchos músicos Con la academia Pues tienen La partitura Leen pues ciertas cosas Pero en cambio Estos personajes Como herramienta Principal En el oído ¿Qué tanto es? Si Me parece que es muy importante Y de ahí La relevancia De hacer ese rescate De patrimonio Inmaterial Cultural Porque Si no se hacen Esas grabaciones Esos registros Sonográficos Pues la música Se va a perder O sea Si no se replicó Digamos A un hijo A otra persona Que quería aprenderse Estas canciones Es música Que se pierde Entonces ahí es donde Esta música Cobra Muchísima relevancia Entonces pienso Que es muy valioso Que se esté haciendo Este tipo de proyectos Bueno Sí Justamente Felipe ¿Por qué Es importante O qué traería Pues como consecuencia Del hecho De que esta Riqueza se pierda Y no se transmita De generación En generación Como para abrir Esa conciencia De que realmente Es un legado Importantísimo A través de esta Manifestación Del arte Musical Si esto no se Conserva Pues a ver Yo creo que No solo la música Todas las manifestaciones Artísticas Son muy valiosas Digamos que Que en lo rural Es un poco más Complicado Todo el tema De la visibilización Porque ahorita Es que Digamos En el campo Se está empezando A tener como Ese acceso Al internet Y digamos Que ahí es donde Se puede empezar Como a difundir Un poquito La música Que se hace Pero ahorita Es que Que se articuló Un poco La institucionalidad A apoyar Como Este tipo De proyectos Precisamente Nací Suena Borrado Para que esta música Primero Se salvaguarden Pero segundo Para que las otras Personas del municipio También la conozcan Y no solo Del municipio Sabemos que Si está en internet Cualquier persona Desde cualquier lugar Del mundo Podría tener acceso A ello Y ahorita Digamos que Uno no No dimensiona Tanto Pero en muchos años Cuando ni vos Ni vos estés Ni yo estés En este plano Existencial Mucha gente Va a poder Remitirse A ver como era La música Que se hacía Hace muchos años Me parece Que eso es muy Muy valioso Hay que dejar ahí Como digamos En ese baulcito De esos recuerdos A través de Lo audiovisual Esa historia Pues que Nos cuenten Como eran Nuestros abuelos Nuestros padres Felipe Sé que Tienen que escuchar Como decía ahorita Esos personajes A los que están Abordando Y a los que Digamos Son los intérpretes De la música Digamos que Una historia Esas en particular Que recuerdes Mucho Cuando Algunos De estos Artistas Les están Contando Esas historias Que suceden En las veredas Yo creo que Estos personajes Tienen historias Increíbles O sea Increíbles Que si uno Tiene No sé Todo un día Para estar hablando Con ellos Lo podría hacer Tranquilamente Mejor dicho El cafecito No se sabe Uno cuánto Se toma Al lado De ellos Es increíble Es increíble Digamos que Hay una muy bacana En la vereda Pavonies Y es como Es como Digamos que Esa época De violencia Tan fuerte Que hubo Hace muchos años También permeó Lo musical Y de ahí Nacieron canciones Digamos Uno de estos Músicos Fue raptado Por el Capitán Franco Para que Para que Les tocara En Pues En sus ratos Libres Y poder compartir Como de una manera Más amena Entonces yo pienso Que por ejemplo Una de esas anécdotas Para mí Eso fue como Increíble Como que Guau Como nacen Las canciones Yo pienso Que eso es algo Muy bonito Y ahí Cada una De las canciones Que hay En Asís Un Aburrado Que son seis canciones Tiene una historia Detrás de ella Me parece que Es muy bonito Que a través De Asís Un Aburrado No nos limitamos Solamente Como Miren Esta es la canción Sino que hablamos Un poco también De cómo fue Que hay detrás De todos Exactamente Y justamente Eso es una manera Como hablábamos Ahorita De que cuando Ninguno de nosotros Este Es la manera De inmortalizar Estas historias De inmortalizar Pues un legado Y eso es demasiado Valioso A continuación Yo quiero que También demos paso A leer otro Mensajito De nuestros queridos Televidentes Dice así Qué chévere Que estén De regreso Para participar En la rifa Mi papá Lo utilizaba Para recoger El maíz O el fríjol La participante Se llama María Verónica Ramírez Jiménez Y también nos dice Yo lo utilizaría Para echar Las arepas De chocolate Y nos antoja Mandándonos Una foto De las arepitas De chocolate Y las podemos ver Faudier Con esta tarde Apenas es con un chocolate Muy rico Hay que esperar Como en las orquídeas Esa publicidad Vale plata Yo ahora voy por Dos o tres Arepas Listo Bueno Faudier Entonces a continuación Luego de este Antojo Que nos hizo Esta querida Televidente Yo quiero que Vamos a ver Justamente Otra obra Realizada En Pavón Precisamente De las personas Que conocimos En la historia De hoy Así que vamos a ver El video De El Zancudo Bueno respétenme Que ya yo soy más gordito Ah no es el video Vamos a ver Vente el video Fue muy bien Eche los perros Al monte Los perros Latean muy duro Eche los perros Al monte Los perros Latean muy duro Y el animal Que traía Era un maldingo Y el animal Que traía Era un maldingo Y el chancudo Vamos a dar Ese animal Trajeron Cien metralletas Pa' matar Ese animal Trajeron Cien metralletas Trajeron Cien metralletas Y un cañón De artillería Trajeron Cien metralletas Y un cañón De artillería Del cuero De ese animal De ese animal Hicieron Treinta paraguas Hicieron Treinta paraguas Y mil cuatrocientas Nahuas Hicieron Treinta paraguas Y mil cuatrocientas Nahuas El hígado Y la molleja Se la botaron Se la botaron Por flaco El hígado Y la molleja Se la botaron Por flaco Comieron Cincuenta perros Y mil cuatrocientos Gatos Comieron Cincuenta perros Y mil cuatrocientos Gatos Que tan chiquito Que tan chiquito Que tan chiquito Sería Que tan chiquito Que tan chiquito Que tan chiquito Sería Verdaderamente Un gran tema Para bailar En cualquier Fiesta O reunión Familiar Pues a mí El ritmo Me contagió Y me dieron ganas De pararme A bailar Antes de hacerle Una pregunta Respecto a esta Canción A Felipe Vamos a leer Otro mensaje De una televidente Llamada Elizabeth Varela Para quien va Un saludito Muy especial En esta tarde Conectados Y nos dice Que bueno Volverlos a ver Y escuchar Alegrándonos Las tardes Y llenándonos De cultura Y arte Hay mucha diversidad De canasto Este es el que Hemos utilizado Para labores De agricultura Con el frijol Allí Recolectamos La vaina Para luego Echarla A la máquina Para sacar El grano Muchas gracias Y felicitarlos Por cada programa Que realizan Para toda La comunidad Es con mucho amor Y cariño Que este equipo De producción Lleva este contenido A todos ustedes Para justamente Hacer eso Lo que nos expresó Alegrarlos Y ahí en la fotito Podemos ver El canasto El canasto Que nos comparte Muy bien Bueno vamos a hablar También a las personas Que están conectadas A través de la red De Facebook Por aquí dice Marleni Varela Conectada Admirable ese trabajo Del artesano O sea se refería Ahora a Don Joaquín Cuando estaba haciendo El canasto Y Aníbal Rueda Buenas tardes señores A Opur Televisión Muy contento Por su regreso Conectados Muchos éxitos En su nuevo regreso Bendiciones para todos Por allá dice el señor Claro Él nos escribe Desde Cali Bueno ahí estamos Como siempre Con los cielos televidentes Que tenemos Ahorita Sí Felipe Ese tema Está particular La historia Ese tema Como nace El zancudo Un zancudito Yo creo que eso es Porque una victoria O el brazo Fue un zancudo Por ahí rondando ¿Cómo fue esa historia? Pues según Según el compositor Que fue Don Iván Él nos cuenta Que salió a casar Con un sobrino Y en ese entonces Pues digamos que No pudieron casar nada En esa noche Que salieron a casar No pudieron casar nada Y lo que sí había Era un montón De zancudos Y digamos que Ya que no casaron Entonces a Don Iván Se le empezó a ocurrir Una letra Que terminó En esta canción Que acabamos de escuchar Que se llama Precisamente así El zancudo El zancudo Bastante particular La historia Realmente Y cuéntenos Felipe Aún les falta Hacer más videos De estos cenas Si suena ahorrado Y compártanos Un poquito De cómo les fue En este convenio Con Aupur Televisión En la grabación De las imágenes Y los videos Bueno Digamos que inicialmente Para Como les decía Ahorita Esto Estuvo Enmarcado En lo que fue Mi trabajo De grados Y eran Estas tres Estas tres Veredas Que 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 ya vimos Pues Que eran Donde Donde realizamos El proyecto Pero la idea Es que esto Se pueda replicar A otras veredas O sea Aquí no acaba No No Digamos que esto Esto es el inicio Ya hay algo que mostrar Digamos que Ahorita lo que se viene Es como la búsqueda De todos los recursos Que Sabemos Son muy necesarios Y aquí resalto Pues como Como esa articulación Que se hizo con Aupur Que fue Precisamente Mucha Muchísima ayuda Para poder realizar El proyecto Porque yo estoy seguro Que solo no hubiera sido capaz Entonces ahí resalto A Aupur Por Por estar ahí presente Y así mismo También a A la Secretaría De Bienestar Social En cabeza De John Garcés Entonces digamos Que ahorita Lo que sigue Es Es seguir buscando Digamos que Por ahí tenemos Algunas ideas De 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 agrupaciones Que nos han comentado Que existen Porque Realmente Desconocemos Muchísimo Las músicas Que se hacen Porque Surrado es Muy grande Y digamos que Lo que está Acá más cerca A la zona rural Digamos que Se evidencia más Pero lo que está Más alejado Digamos que es un poco Más difícil Como de saber Que se está haciendo Pero entonces Por eso mismo Está esa búsqueda Y claro Esto Esto continúa Oye Y las búsquedas Tri Eso a veces No está fácil Eso no dice Ese tema Lo que primero Llamaban romerías Ahora Los que hacen Bingos Y las parrandas En el campo Esa gente No sé Qué tienen En los dedos Pero tocan Toda la noche Y los otros Yo no sé Qué tienen En los pies Porque bailan También toda la noche ¿Sí o no? Así es Nos ponen A gozar A todos realmente Por ahí le apurrearon Hasta el gallo A Mariluz A Mariluz Ahorita vamos a ver Qué fue lo que pasó Con eso ¿Sí o no? A ver en particular En historia Felipe Pues digamos que Lo que les decía ahorita Todas las canciones Tienen historias Muy particulares Y digamos que en este caso Pues Realmente fue Como algo que nació A través de De la esposa De este compositor Que se llamaba Don Hugo Tuvo como ciertos Percances por ahí Que los llevaron A realizar esta canción Entonces Yo Yo pienso que Eso también es muy bonito Como contar Bueno pero esto De dónde salió Esta canción Porque sí Digamos que se puede Llegar a disfrutar Como tú lo decías Ahorita Dan ganas de bailar Pero también Qué bacano Poder conocer El origen De estas canciones Excelente Entonces Luego De que Usted Felipe Nos hubiera compartido Un poquito De esta historia Que se esconde Tras esta canción Vamos a disfrutarla La cual se grabó Desde el corregimiento De la encarnación El gallo de Marilú ¿Sí o no? Así es Es el de ella No el de nadie más No el de nadie más No el de nadie más La mujer que yo tenía pues la tuve que dejar Hacía lo que ella quería no me la podía aguantar Siempre en todas las galleras allá tenía que estar Mirando a los gallos buenos pa' echar el de ella a pelear Y no le gusta en la luz, le gusta en la oscuridad Que nadie le mire el gallo lo ágil que es para pelear Que es un gallo muy fijero no le han podido ganar A los tres revoleteos pone el otro a vomitar Un día yo le paré el mío por a ver si era verdad Y me le di una escuelada que no se ha vuelto a parar El gallo de mar y luz se los puedo garantizar Que tumba pe quince o veinte y el sanito quedará El gallo de mar y luz se los puedo garantizar Que tumba pe quince o veinte y el sanito quedará Ese gallo me da risa es una curiosidad Lo juega sin motilarlo y lo echa esta sin calzar Y nunca le ha puesto un peso en lo que le quieran dar Pero ella es feliz así viendo su gallo pelear Todo el que le para un gallo calladito se ha quedado Se lo deja de muerte triste y cabe se ha agachado En las galleras de Antioquia el de mar es el primero Donde creyalo para no huela sino el plumero En las galleras de Antioquia el de mar es el primero Donde creyalo para no huela sino el plumero En las galleras de Antioquia el de mar es el primero Donde creyalo para no huela sino el plumero En las galleras de Antioquia el de mar es el primero Donde creyalo para no huela sino el plumero Ahí teníamos el gallo de Mariluz Justamente tuvimos también la oportunidad de compartir con ellos Durante el programa que grabamos en este corregimiento el año pasado Y por experiencia propia les podemos decir que se siente ese calor humano Y ese amor por este arte musical que ellos tienen Bueno y justamente ahorita estábamos hablando de transmitir el legado A las nuevas generaciones ¿Cierto? Y los diferentes legados a través de las diferentes manifestaciones Como lo son también las artesanías Pues veamos esta ternura de foto que nos han mandado Una generación nueva Al lado justamente de este De este gran canasto O sea muchas gracias a usted televidente Por compartir esta hermosa fotografía Con nosotros que la verdad inspira demasiada ternura Ahí lo tenemos Pero ese canasto Que no hay más de uno que nos quiere puede esconder No mentira Ah que era una juerita de más bonita No mentira Bueno excelente Esa digamos la producción como hablamos ahorita Digamos tras bambalinas por ahí Felipe Lo que vemos se ve fácil Pero para llegar a ese producto final se requiere de mucho Aparte del conocimiento de la voluntad humana Que ustedes le ponen para poder terminar el proyecto Pues obviamente no falta lo económico Entonces digamos que hay que contar con muchos aspectos generales Para poder llevar a cabo este proyecto Si digamos que Esto no fue como cosa de dos meses Este es un proyecto que Para hacer el registro audiovisual de estas tres veredas Digamos que se tomó casi dos años Desde una etapa de preproducción Donde se hizo como una investigación De cuáles eran estas manifestaciones musicales Que queríamos registrar Pero donde también se empezaron a definir cosas técnicas En materia de equipo Tanto visual O sea cámaras Que se necesitaba Pero también en el tema técnico De la parte del audio Entonces eso por un lado Digamos que también Se definió como todo el tema logístico Como era el tema de traslados El tema de alimentación Para las personas que van a estar trabajando Reunirlos a ellos Reunirlos Contar con el tiempo también De las personas que De estos cultores de música tradicional Entonces digamos que fue un proceso ahí Bien interesante Pero que se hizo pues con todo el gusto del mundo Bueno Felipe Ya para ir digamos como finalizando Con este aporte tan valioso Que usted nos ha hecho En este programa de conectados Ya nos has contado Que nos deja a todos nosotros Como televidentes Como personas que queremos aprender Del arte, la cultura y el patrimonio Que hay aquí en el territorio urraeño Pero también esto En que favorece a las personas Que justamente participaron de las grabaciones Y que fueron las autoras De estas obras musicales Si, ahí tocas un punto bien importante Yo creo que es el reconocimiento Que ellos vean Que lo que están haciendo Que ese arte que están desarrollando Es muy valioso No es que también sea valioso Es muy valioso Por sí Perse es muy valioso Entonces yo creo que es muy importante Que ellos también vean Que en plataformas Como hablábamos ahorita Que ya ellos A las cuales pueden acceder Vean como que su música Está siendo registrada Que se pueden compartir Con la familia Con los amigos Yo creo que eso es validar También todos esos años En los que ellos han practicado Como estas manifestaciones musicales Y hacer esto Digamos que como decimos Ponen el argot popular En caliente Porque eso no estuvo el músico Haciendo interpretación De la guitarra El bajo El acompañamiento de la voz Y no que se grabó En el escenario mismo Sí, el formato que utilizamos Se llama live session Donde todos los músicos Al tiempo Ejecutan sus instrumentos No se grabó Como primero una guitarra Y después grabamos las voces No Todo esto que vemos Son músicos Tocando al mismo tiempo Entonces eso le da Todavía como Un más relevancia Porque yo pienso Que eso también Tiene una magia muy bonita Perfecto Bueno Vamos también Hablar de otro tema Que estamos como Tocando al mismo tiempo Y es de Las artesanías Otro mensaje dice Este canastro Carga el café Mojado Para casillas Para que Para que se seque Utilizamos mucho Y me acuerdo Que mi papá Nos compraba canastros Pequeños Para coger café Y los utilizaba Para sembrar maíz Y frijoles Y nos escribe Mónica Céspedes Ahí podemos ver La fotografía Que nos envía El canastro Ahí bonito Con la cargadera Y para poner también Aquí en la cabeza Porque el resto Cuando es bastantico Hay que poner aquí ¿Sí o no? Algo muy Café Y trabajar uno Todo el día Para tener canastro Prácticamente Para tomar el tinto ¿Sí o no? Bueno Más duro el asunto Bueno Felipe Digamos que Para ir finalizando Digamos Esta entrevista Con usted Y que es muy valiosa Y rescatar Y pues agradecerles Porque en particular Me gusta mucho El tema de la música De cuerda Y apoyar a estas personas Es demasiado significativo Quedan retos Me imagino Como usted lo mencionaba Ahorita Que posteriormente Podrán hacerse Pero también Generar esos espacios Digamos acá Desde la escuela De música Que uno lo ve Con el grupo De guitarras De cuerdas Y eso También es muy chévere El asunto ¿Cierto? Poder traerlo Pero hacerlo realidad Sí, yo creo que Que ahorita Como les decía Y pienso que eso Es algo muy valioso Que se debe Procurar hacer Y es hacer Como Un reconocimiento De De cuáles son Esas manifestaciones Musicales Que hay en el municipio Que se tenga Una base de datos Donde las personas Que vamos a hacer Este tipo De proyectos Podamos Adquirir Podamos adquirir Esta información De una manera Más Más eficiente Y más eficaz Yo creo que ahorita Es un reto Que Que digamos Que colateralmente Nosotros lo estamos Realizando A través de Así suena borrado Entonces yo creo que ahorita Lo que Lo que se está haciendo En parte es eso Como les decía Ahorita también Es como seguir buscando Los recursos Para que este proyecto Se siga desarrollando Y quien quita Porque no se pueda Expandir No solamente En un rado Sino a lo largo También del departamento Del país Y muy parchado eso Pipe De no reunirse Solo Como jóvenes Con el tema del reggae Con el tema del jazz Del rock Sino que Aprovechar eso Entre amigos Para Porque es el día de ese Si o no Por lo rápido Si también 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 Yo creo que A nosotros Y hablo pues Como de mi círculo De amigos Nos gusta mucho La música parrandera La huasca Entonces yo creo Que también es muy bonito Como Personalmente Hacerle Como los honores A estas manifestaciones Musicales Yo creo que No hubo mejor manera No encontré mejor manera Que hacerla A través de Así suena borrado Pues Felipe No queda más Pues que felicitarlo Realmente Por el hecho De que usted Se fue Adquirió Esos aprendizajes Tenía un talento Y lo puso Al servicio De esta comunidad Urraeña Y pues como usted dice Esto es solo El comienzo Entonces los invitamos A que estén Muy pendientes De las nuevas Obras musicales Y de todos Estos proyectos Que justamente Resaltan Lo nuestro Muchísimas gracias Por acompañarnos El día de hoy Con todo el gusto Para mí Esto es un placer Estar acá Compartiendo con ustedes Y no me puedo ir Sin antes Hacerle la invitación A las personas Que aún no han visto Así suena borrado Radiografía sonora A que se den una pasadita Por las redes sociales De Montaña Producciones Allí van a encontrar Todos estos videos De los que hemos Estado hablando Todo este rato Y si tienen Alguna propuesta musical Que quiera Digamos que ser Escuchada También lo pueden hacer Me pueden mandar un video Me pueden contactar Ahí por redes sociales Entonces es eso Y muchas gracias Por la invitación de nuevo A usted muchas gracias Entonces ahí les queda Pues la invitación Para que apoyen Justamente estos Bonitos proyectos También vamos a Leer un mensaje Antes de mandar A una pausa comercial Pero no se vayan A desconectar Dice Hola buenas tardes Soy Joaquín Emilio Montoya Es para felicitarlos Por el programa Y darles las gracias Por recibir las artesanías Pues el gusto Es todo nuestro Don Joaquín Ya que usted ha sido Un fiel televidente Y se ha vinculado De muchas maneras Con nosotros Y fue quien nos regaló Obviamente Todos estos hermosos Canastos Para decorar Este set Oh pues me dijo Que aquí la vamos a tener Compañero No sé qué va a hacer usted Yo por ejemplo Hoy no me bañé Me peiné Porque no había aguación Y me eché perfume Pero mentiras Vamos a traer Para que esté aquí Bien bacano Disfrutando Bueno vamos a hablar Ahorita Después del regreso De la pausa comercial De un tema muy interesante Porque se acerca El tema de la semana mayor Esa celebración De los católicos Que lleva a cabo En torno a una semana Pero que genera Digamos por ahí Ciertas sus actividades Con el tema De los recursos naturales Que tenemos que mantener Desde Corpo Urabá Pero también Desde la policía ambiental Hablando de este tema Y el respeto Que debemos tener Por esos recursos Fauna y flora Que tenemos en nuestro mundo Y también vamos a hablar Del nuevo contenido Que también muestra Justamente lo nuestro Que se llama Camine vamos Entonces mejor dicho Lo que se viene Es aún más entretenimiento Para alegrarles la tarde Entonces no se despeguen Y vamos a una pequeña Pausa comercial Se que tiene esta tierra Que la tengo metida en el alma Yo no sé Pero todo el que llega A estos valles de un lado Se amaña Con el alma y con el corazón Le cantamos esta melodía Que nació de mi inspiración Es un reto de gran alegría Con el alma y con el corazón Le cantamos esta melodía Que nació de mi inspiración Es un reto de gran alegría Que bonita montaña Es un reto de gran alegría Que bonita y hermosa mujer Que nos dan su cariño y amor Que bonita montaña Es un reto de gran alegría Que bonita y hermosa mujer Que nos dan su cariño y amor Sumérgete en Capurganá Del 21 al 25 de junio de 2022 Salida desde Urrao Incluye Transporte terrestre Urrao Necoclí Ida y regreso Transporte en yate Necoclí Capurganá Ida y regreso Alojamiento Tres noches Cuatro días Alimentación Desayuno Almuerzo Y cena Excursión Playa Blanca La Miel Panamá Sapsurro Más almuerzo Excursión a Playa Soledad Iba y Aguacate Más almuerzo Seguro de viaje Guía Acompañante Desde Urrao Recibimiento En el muelle Manejo De equipaje Recorrido Por Capurganá No incluye Alimentación En carretera Gastos no especificados En el plan Almuerzo Día 1 Aplicamos Protocolo De bioseguridad Hornadour Para los que disfrutan viajar Lleva las mejores y más reconocidas marcas en zapatos Ropa clásica y deportiva para caballeros Damas Niños y niñas Además de accesorios para hombre y mujer Para el hogar contamos con los mejores electrodomésticos Utensilios de cocina Además camas, cobijas, sábanas, toallas y telas Colchones Estamos ubicados en la calle 29 Número 3137 Y en la carrera 31 con calle 28 Número 2780 Almacenes y confecciones Georgina Todo para su hogar La Casa Verde Urrao La opción integral para mejorar y mantener su salud Si buscas bienestar, equilibrio corporal y mental Nuestra tienda naturista es el sitio ideal Conozca algunos de nuestros productos Superstar La variedad de los componentes de la manzanilla, hierbabuena y sidrón Le otorgan excelentes beneficios para estabilizar el sistema nervioso Combatir el estrés y ayudar en casos de insomnio Biomega Disminuye los niveles altos de colesterol Así como los triglicéridos Sus principales componentes son la berenjena, flor de jamaica, frutos de manzana y limón Lo que genera una acción depurativa en el organismo Mejorando la función hepática Reduce los lípidos y toxinas en la sangre Bigamask Producto 100% natural a base de borojo y chontaduro Estimula la testosterona Aporta energía y trata disfunciones sexuales Como la eyaculación precoz y la impotencia sexual La Casa Verde Urrao Comprometidos con su salud En el marco del parque principal Esquina de la calle peatonal La Casa Verde Urrao Yo no sé que tiene esta tierra Que la tengo metida en el alma Yo no sé pero todo el que llega A estos valles de un lado se amaya Con el alma y con el corazón Le cantamos esta melodía Que nació de mi inspiración En un momento de gran alegría Con el alma y con el corazón Le cantamos esta melodía Que nació de mi inspiración En un momento de gran alegría Que bonita montaña En la alegría Que nos da un cariño y amor Que bonita y hermosa mujer Que nos dan su cariño y amor Que bonita montaña En la alegría Que nos da un cariño y amor Que bonita y hermosa mujer Que nos dan su cariño y amor Bueno y seguimos aquí conectados En el Magazine de los Urraeños Con otros dos invitados Cuya labor realmente también Hacen mucho bien Al municipio de Urrao En lo que respecta A la parte ambiental Justamente ellos son Jorge por parte de Corpuraba Y por supuesto Michelle Ramírez El policía ambiental Bienvenidos aquí a Conectados Gracias por acompañarnos Y comencemos hablando Como nos decía Faudier Antes de salir a la pausa comercial Que se acerca la Semana Santa Que es de gran importancia Para todos los católicos Entre los cuales tienen Diferentes tradiciones Pero algunas de ellas Han venido pues como Afectando el medio ambiente En lo que respecta Digamos a la utilización Del árbol nacional Como lo es La palma de cera Jorge cuéntenos Un poquito al respecto Bueno Primero que todo Agradecerle al canal comunitario Esta invitación A este espacio Conectados hoy En esta fecha Pues como tan especial No estás feliz Porque estamos arrancando Exactamente Entonces Pues sí Agradecerles Y contarles Que bajo el eslogan Reconciliémonos Con la naturaleza Durante esta semana Corpuraba Y las diferentes actividades Las diferentes Autoridades ambientales Del departamento Adelantarán Campañas de sensibilización En cuanto al Tráfico De flora Y fauna Porque lastimosamente Como tú lo decías Astrid En esta época Es un tema Que se incrementa Notoriamente Ligado A algunas Tradiciones Culturales Y religiosas Que se celebran En nuestro país Como tú lo decías La palma de cera Es el árbol nacional Es la palma Que tiene mayor altura En todo el mundo Y es una especie Que se encuentra En la categoría Vulnerable A la extinción Importante Resaltar Esa información Que usted nos acaba De decir Y por eso Es aún más vital El hecho De informaciones Y diferentes actividades Para crear Esta conciencia Sí Entonces Pues Hay una actividad Que vamos a realizar Con respecto a eso Y es El Domingo de Ramos Tradicionalmente Se utilizaba Esta palma Y la palma De iraca Y palma Táparo En En el desarrollo Del Domingo de Ramos Para este domingo Vamos a retomar Lo que veníamos Realizando Durante los últimos años Y es que La corporación Con el apoyo De la policía ambiental Parques nacionales Va a ser la entrega De unos ramos Pero de bambú De bambú guadua Que es una especie De fácil propagación Que es una especie Que podemos Pues Aprovechar Sin generar Mayor impacto A la flora Bueno Perfecto Sí Porque es muy bonito El ramito Porque incluso Le hacen Sus detalles Geniales Pero Entendemos Y sabemos Que nuestros bosques Pues ha sido Pues por años Aprovechado Para estos tiempos Es bueno Ya ir cambiando Como dice Entonces Jota aquí Nuestra mentalidad Cambiar Buscar otras opciones Puede ser No sé Cualquier tipo De 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 Por ejemplo, utilizar en el caso de la fauna, de la flora y, digamos, todos estos recursos naturales que tenemos. Pero para eso, digamos, también hay una normatividad vigente, ¿cierto? Tanto de las CAR como también del Ministerio de Medio Ambiente, de las Secretarías de Medio Ambiente y todo eso que hay a nivel local y departamental. Para eso tenemos entonces a Michelle y Michelle nos va a hablar un poquito y nos va a poner, digamos, en el contexto de lo que sucede para que la gente se familiarice y no tengamos que ir, como siempre, es mejor cuidar los bolsillos, evitar los problemas y hacer las cosas bien. Yo creo que sí, Pau Díaz, muchas gracias por la invitación y a todos los televidentes por estar pendientes de esta importante información. De acuerdo a la Semana Mayor, vamos a realizar varias actividades de control y prevención. ¿Cuál es la intención de la policía en articulación con las corporaciones, parques nacionales y demás entidades competentes en la protección de los recursos naturales? Es recordarles a la comunidad que si aprovechamos de cualquier modo, estamos hablando de los verbos rectores, aprovechar, talar, cortar, comercializar, portar cualquier producto florístico, maderable, faúnico, hidrobiológico, corales o marinos, nos vamos a ver acarriados en el código penal en multas de 134 a 43 mil salarios mínimos mensuales legales vigentes y en prisión de 10 a 134 meses. Entonces, evitémonos de pronto ser objeto de aplicación de esta norma porque, pues, para mí no es fácil de pronto que vengan del campo, comunidad indígena, comunidad afro o campesinos, a mostrar estos productos sabiendo que son informales, son ilegales. Entonces, la intención es, como dice el eslogan, reconciliémonos con la naturaleza, dejemos la naturaleza en su lugar, recordemos que cumplen una función importante. Esta flora es hogar para muchos animales, fuente de alimento para muchos animales, nos protege de los recursos hídricos. Entonces, miremos la importancia, la importancia de estos, de este recurso. Entonces, es como eso, no es asustarlos si encontramos, pues, a una persona vendiendo algún producto de los que... Ya se les advirtió. Sí, lo que es la palma de iraca, cera o táparo, pues la intención no es, pues, ir a capturarlos y mostrarlos, pues, que están incurriendo en el delito, sino que entren en conciencia de que estamos desgastando nuestros bosques. Entonces, como esa es la invitación. Y reconciliarnos es mejor dejar el bosque tranquilo, conservado y protegerlo, cuidarlo, conservarlo. Esa es como la intención. Es verdad, tío. Oiga, papito, oiga, tío. Ya, guarde la escopetica, guarde el machete, guarde la espada, lo que sea, que ahí va a estar la autoridad. Pero, como tal, lo que ellos dicen, manifiestan, es mejor eso. El tema de prevención, no tener que estar ahí, digamos, esas acciones cognitivas que finalmente, pues, nos van a hacer daño a todos. Así que, ¿qué nos va a mostrar por ahí? A ver. Justamente, lo que, para complementar un poquito de lo que usted nos comparte, Faudier. Se hace quesito y mantequilla y pasta. Hay alternativas. Entonces, se puede, obviamente, vivir perfectamente las tradiciones, cada persona desde su fe, pero también acatando la normatividad sin que se vea, obviamente, afectado el ecosistema y el medio ambiente. Y, pues, les vamos a mostrar por lo que Faudier ya estaba ahí saboreándose y dice, hola, muy buenas tardes. Qué rico volverlos a ver, ya los extrañábamos mucho. Y para participar en la rifa, Doris Ramírez de El Barrio El Llano. Y podemos ver hasta una arepa en forma de pato, como nos dice nuestra realizadora detrás de cámaras, utilizando ahí el canasto. Se lo tomaron muy textual el hecho de que estos canastos son para las arepas. No decís que palomas, la arepa redonda fue normal y la rosquilla. ¿Y el roscón de quién? ¿De quién es el roscón? En El Llano, a ver, que nos avisen. Este, Doris Ramírez, El Barrio El Llano. Y, obviamente, ella ya queda participando en este sorteo. Para ya ir también finalizando con nuestros invitados, tienen una invitación en torno a un concurso que están realizando. Cuéntenos al respecto. Bueno, Corporaba viene adelantando un concurso, una convocatoria desde el pasado 22 de marzo. Y es un concurso de fotografías relacionadas con el agua. Donde el participante puede ingresar a nuestras redes sociales o a la página y ahí encuentra un link donde se puede inscribir y enviar una fotografía. La temática son ecosistemas acuáticos. El mar, las lagunas, las ciénagas, las cascadas, el páramo. Y les cuento algo. Ahora los compañeros de Urabá nos decían, no hemos recibido fotos de Urao. Urao, diario, muestra unos paisajes con sus lagunas, con sus cascadas. Entonces, sería muy interesante que de acá a Urao se inscribieran. Las inscripciones están abiertas hasta el próximo 29 de abril. Ah, no hay tiempo. Y van a haber como muy buenos premios. La temática, vuelvo y repito, es del agua. Y el mecanismo es que se van a seleccionar 25 fotografías. Esas fotografías se van a publicar en las diferentes redes sociales de la corporación. Y las fotografías con más link, con más me gusta, son las que van a recibir los premios. También invitar, ahorita cerrando, pues a la gente, durante esta Semana Santa también vemos que se incrementa el tema turístico. Mucha gente viene a nuestro municipio a disfrutar de esta riqueza natural, hacer ecoturismo en diferentes zonas, lugares del municipio. Y en especial en el páramo del sol. Entonces, pues invitarlos a cumplir con la normatividad vigente, tanto a nivel municipal como nacional, que hay para la protección de este ecosistema. Y nuevamente agradecerle al canal comunitario, a ustedes en este bonito espacio que están retomando y que les deseo el mayor de los éxitos durante este año, pues habernos invitado a esta actividad el día de hoy. Oiga, genial, no, maravilloso muchachos, vean la invitación, pues inscriben a través de esas, digamos, plataformas y formas que hay que hacer a través de Corpo Urabá, que seguramente ingresan ahí y les muestra el link donde pueden participar. Oiga, en Urrao que tiene de todo, ¿cierto? Vean, ahí está, en la ventana, ¿sí o no? A tu ventana, a tu ventana. No, pero no, no, a mostrarte una canción, ¿sí o no? Para que vean esos recursos naturales tan chéveres que hay en Urrao y que podemos hacer en fotografías y mostrar y enviar para que nos ganemos. Bueno, Michelle, ahí hablar y dejar, digamos, también en este espacio, digamos, ese mensaje para todos los urraeños, como decíamos ahorita, hay que evitarlos, pues, el problema y mejor actuar de forma oportuna. Sí, pues, de entrar como en conciencia, o sea, crear esa cultura de que los recursos naturales hay que protegerlos a toda costa. Obviamente hay que utilizarlos, pero sosteniblemente, no acabarlos por completo. Si tenemos una hectárea de bosque y necesitamos dos arbolitos para la pesebrera, para diferentes actividades de la vivienda, pues, se van a utilizar, ¿cierto? No calar de una vez la hectárea completa, entonces, es como ese pequeño ejemplo. Y hacer las últimas recomendaciones, lo que es en Semana Mayor, y como el Día de los Dulces, el 31 de octubre, siempre hay unas prácticas, pues, negras, como dijimos nosotros, donde practican satanismo con los animales. La invitación es, cualquier persona que veamos sospechosa a los alrededores del cementerio, por favor, informar. Cualquier, de pronto, ruido de animales dentro del cementerio o fuera del cementerio, informar para nosotros estar atento y alerta de cualquier maltrato animal y evitar esta clase de situaciones. Muy importante esa invitación que usted nos hace, Michelle, porque realmente, si con este tipo de información se la suministramos a ustedes como autoridades, todos obviamente aportaremos nuestro granito de arena para algo tan importante como es la conservación de nuestro medio ambiente, que es vital para nuestra supervivencia. Pues, bueno, no queda más que decirles gracias por compartir, pues, aquí con nosotros en el primer programa de Conectados. Esperamos que esta información realmente la acaten todos ustedes, acaten las recomendaciones, evítense sanciones, y después no digan, pues, que fue por falta de buscar medios para dar a conocer la normatividad. Entonces, muchísimas gracias nuevamente, y yo invito a Favira que nos comparta que sigue. Conectados con Astrid, otro de nuestros segmentos habituales que vamos a tener durante este año en nuestro programa Conectados, y, bueno, reiterar el agradecimiento para Michelle y para Jota que estuvieron acompañándonos, y, pues, seguramente no va a ser la última oportunidad, después vamos a tener, digamos, generando esos espacios para hablar más, 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 más amplio de cada uno de las cosas que hay que hablar en el tema ambiental, porque es muy interesante. Bueno, vamos a ver entonces Conectados con... ¡Hola Conectados! ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy, muy bien, al igual que yo me encuentro el día de hoy. La verdad estoy muy, muy feliz, muy emocionada de volver a estar con ustedes en este año que viene lleno de sorpresas y muchísimas actividades más para todos ustedes. Bueno, les cuento que el día de hoy estoy por acá, como pueden ver, en el Jota Iván, que están celebrando el Día de San José. A ver... Así que vamos a ver ellos qué nos cuentan, por qué lo están haciendo, cómo la están pasando, así que ¡vamos! Hola Angeli, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Muy bien, gracias a Dios. Angeli, cuéntame, ¿qué están realizando el día de hoy? El Día de San José. Sí, ¿y por qué cree usted que lo celebran? Porque... Porque San José es nuestro patrón, es el patrón de nuestra institución. Ay, pero qué bueno, ¿y cada cuánto lo celebran? Cada mes. ¿Cada mes? ¿Tan seguido? Sí, ¿y cómo la estás pasando? Bien. Ay, eso me alegra mucho. Bueno, Angeli, muchísimas gracias. Chao. Chao. ¡Hola! ¿Cómo están? Bien. ¿Listo que están realizando el día de hoy? El Día de San José. ¿Y por qué creen ustedes que se realiza este día? Porque... no sé, porque sí. Porque este día... Porque este día es muy importante por... ¿Por qué el Día de San José? El Día de San José, algo así. ¿What? ¿Y ustedes qué están haciendo acá a la entrada de la institución? Estamos formándonos para... Sí, para salir en el desfile con las velitas. Ay, pero qué bonito. ¿Y cada cuánto lo celebran? Cada año. Cada año. Ay, pero eso está muy, muy bien. ¿Y ustedes por qué creen que es importante celebrar el Día del Patrón de su institución? Porque... pues es una creencia... Es una creencia importante. Sí. Porque es el patrón de todo el mundo. Y es adorar a... Es adorar a Jesús, creo. Sí. Bueno, y cuéntame, ¿ustedes saben qué parte salen en el desfile? Sí, nosotros salimos... La banda. La banda llega, nosotros prendemos nuestras velitas y ya de ahí nosotros subimos. Nos vamos para misa. Ay, pero qué bueno. ¿Y por qué creen ustedes que lo celebraron por la tarde? Para poder que se vea como la temática del desfile. Ay, pero qué bonito. Y entonces, San José es el patrono de la institución de todos ustedes, ¿cierto? Entonces, ¿ustedes no van a decir ninguna consigna ni nada? No. ¿Una frase de San José o algo? No. Hola, Jamie, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Muy bien, gracias. Jamie, cuénteme, ¿usted qué está haciendo el día de hoy acá? Estamos en el desfile de luces, esperando a que los escuadrones y la banda ingresen a la institución para una mesa. Ay, pero qué bueno. ¿Y usted por qué cree que es importante que se celebre el día de San José? Pues no sé. ¿Por qué? A ver, ¿por qué es el patrono de ustedes? ¿Por qué los cuidamos mucho o por qué? Digamos que, pues, bueno, a ver, y la última preguntita. ¿Usted sabe desde cuándo se conmemora el día de San José? No, no me acuerdo. Desde el siglo XIV. Antes de Cristo, mentira. Bueno, conectados, esto ha sido todo por hoy. Los chicos pasaron súper bien. Esta actividad estuvo súper, súper buena. Como pudieron observar, todos estuvieron muy organizados. Así que los espero dentro de ocho días con nuevas cosas. ¡Chao! Bueno, estas fiestas patronales, gracias a Melanie y a ese grupo de chiquillos que siempre nos acompañan también en nuestro programa Conectados y en Aupur Televisión para mostrarles las incidencias de todo eso que ocurre en nuestro municipio. En este caso, algo también que es tradición para nuestra localidad. Oiga, Astri. Cuénteme, Fau. Camine, vamos. Camine, vamos, que tenemos un invitado por allí muy especial. Camine, vamos. Camine, vamos, pa' el sed. Camine, vamos, a ver dónde nos encontramos. Camine, vamos, oiga muchachos, vea, por aquí, pero yo me conecto. A ver. Ustedes no saben que la materia, la tecnología aquí con este asunto. Justamente también hacemos visible una cara que el año pasado se quejaba bastante que solo lo teníamos tras bambalinas. También se bañó porque venía pa' Conectados y no, tampoco. No había agua. No tiras. Menos malos televidentes, no. Genial, bueno muchachos, ya creo que se ha vuelto una cara familiar también en nuestra parrilla de producción. Andrés, digamos que le damos la oportunidad de que se presente ahí a nuestros televidentes. Andrés, usted que lo hace habitualmente pues en su programa de Camine, vamos. No me va a pena, Faudier, yo soy muy penoso. Se nota. Un saludito a toda la teleaudiencia de Aupur Televisión. Pues mi nombre es Andrés Serna, soy Orión Dunas, acá en el municipio de Iborraba, Antioquia. Hijo de don Cupertino Serna y doña Luz Meri Durango. Un saludito para mi mamá que está ya sabiéndolo. Y no saluda a los hermanos porque no acabamos. Ah, no, no acabamos. Mamá, estoy triunfando, envíame los pasajes para... Bueno, yo nací acá, fui a la ciudad de Medellín desde muy pequeño a estudiar y a trabajar. Ahí me pude pues preparar un poquito en el tema de comunicaciones, en la producción y la locución. Por temas de pandemia, regresamos acá al municipio de Iborraba y acá estamos. Perfecto. Justamente aquí estamos y usted nos puso pues a caminar a todo el pueblo. Esa es la idea. Camine, vamos. Bueno, fue una idea que tenía desde hace mucho tiempo y se fue como que formando acá en el municipio. Y de verdad es un gusto y un placer porque a mí me gusta mucho turistear, como ustedes se dan cuenta. Y muchos me dicen, es que usted no me va sino a comer, que yo me dije, falso de toda falsedad. No, no le gusta comer, porque acá no nos trae, la verdad. O sea, uno va a grabar el plato y cómo va a dejar uno el plato ahí. No, eso no se puede, el chef también se le puede enojar a uno. Después lo pasan a otro y se lo vende bien caro, malo como el comer uno, ¿sí o no? No, mentiras. Esos son los proyectos que tiene Aopur Televisión, porque queremos, digamos, ir afianzando nuevos contenidos. Nosotros siempre queremos algo y es que la gente se visibilice, que cada uno de los urraeños, posteriormente pues también se podrá hacer en otros espacios, en otros lugares. Eso será como Jorge Barón Nacional, Internacional. Eso, así será. Pero bueno, hablemos de la apuesta como tal de Camine, vamos, Andrés. Bueno, Camine, vamos, surge de que a mí me gusta pues mucho el turismo y se pasó la propuesta acá en el canal. Y se le fue dando cuerpo y ahora pues la idea es mostrar el municipio. Yo soy enamorado de Urrao, yo creo que nacimos y vivimos acá, somos enamorados del pueblo, yo soy un enamorado de Urrao, por sus fuentes hídricas, por la fauna, la flora, sus comidas, sus restaurantes. Que no puede faltar, eso está volviendo un programa gastronómico. Pero no, la idea es resaltar a aquellas personas que tienen su negocio. Entonces, cuando usted le haga una pregunta a Fododieria Street, ¿Ustedes van a un pueblo, a un lugar, qué es lo primero que buscan? Comida porque llegamos con hambre. ¿Y usted Fododier? Obvio, sí, sí o no, un lugar confortable para descansar. Exacto. Y por ahí derecho un buen menú para disfrutar, que ojalá pues sea una oferta distinta a la que haya en nuestro municipio. Entonces, por eso, para mí son tres cosas fundamentales. Tres cosas fundamentales en el tema del turismo. ¿Qué comer? ¿Dónde quedarse y qué hacer? Muy cierto. Usted llega a un pueblo donde come, qué hace y dónde va a descansar. Entonces, la idea es mostrarle a la gente de acá del municipio, y tenemos más sorpresas para todos para que no se pierdan el programa, porque vamos a ver, la idea es crecer un poquito más. Vamos a ver hasta dónde nos dejan y nos abren las puertas para salir. Entonces, la idea es mostrar eso. Entonces, hotelería, restaurantes, proyectos productivos de las personas. Por ejemplo, fuimos a la plaza de mercado, me pareció muy bacana ir allá. Y la sazón que tienen es... El vino, el vino. El vino, también estuvimos en la ruta del vino toche. Tengo un mal recuerdo del vino, pero luego se me pasará. Sí, tuvimos un mal recuerdo todos de un vino que todo se nos va. Pero ese es delicioso. ¿Vino de qué? Vinos toche. Las personas donde llegan tienen que cuidar sus pertenencias, porque yo vi por allá que usted le robó la chocolatera a la de la plaza de mercado. Bueno, hay cosas que le ocurren a uno en el camino. La señora muy charra, por cierto. Es que ahí no me lleve la chocolatera y me persigue un rato con la chocolatera. Pero es como parte del programa, de que sea también un poquito divertido, que sea ameno y que podamos mostrar al municipio cómo es. Y cómo es uno. Es como la esencia de cada quien. Bueno, seguramente muchos lo han visto. Se da la oportunidad también de estar en el mismo momento en que se está transmitiendo por el canal a través de las redes sociales. Hablemos de ese día y esa hora en que la gente puede estar viendo Camine Vamos. Bueno, en este momento ya vamos a cambiar de horario. Va a ser los viernes a las seis y media de la tarde. Viernes seis y media para que todos estén muy pendientes, muy conectaditos. Este va a estar bueno. Vamos a estar el programa que viene. Eso es otro restaurante. Toda la gente ahí va, como siempre, a comer. Pero queremos resaltar como aquellos restauranteros, estas personas que tienen sus negocios, para darlas a conocer. Y gracias a Dios ha dado resultado. Y me han llamado, me han dicho, muchas gracias. Fueron que vieron el programa. Y eso de verdad es satisfactorio para mí, para el canal, porque todos han ayudado. Muchísimas gracias a todos los colaboradores. A Juan David que nos hizo el logo. Víctor que está con nosotros. Todos ustedes que nos dan las ideas. Faudier. Diana que es la de las ideas más locas. El Brian también nos colabora. Ah, Diana. Ay, Dios mío. Ah, es de las ideas locas. Las ideas. Sí, entonces se ha ido formando entre todos. Todos me dan ideas. Astrid como presentar acá y todos, todos le dicen a uno, mire, vamos con esto, pilas con esto. Eso es. Andrés, pero si a ninguno nos lleva a comer. Pero les he traído cositas. Lo que pasa es que todos, lo que pasa es que cómo me traigo ese chicharrón. Víctor, el compañero que lo acompaña en las cámaras y en la edición. No, espere, no, es que era el último, era el último. Antes de empezar el programa pesaba 45 kilos y ya pesa como 65. Ah, Víctor. Víctor, vea, yo les voy a contar una historia. Cuando yo entré al canal, a mí me parecía muy extraño ver a un personaje todo el tiempo encerrado en un cuartico. Y yo decía, pero qué pasa con ese personaje. Entonces, a él fue como que el primero que le comentamos la idea. Y entonces él se animó y ya lo estamos sacando del huequito. Víctor, muchas gracias, hermano, de verdad. El programa es de todos, pero Víctor le ha puesto el hombro. Que le tocó no pedirle permiso a la señora antes de salir, pero bueno, pero por lo demás está bien. Y bueno, y ahí vamos con el programa. La idea es crecer. Y si ustedes, qué pena, ahí ustedes saben que yo hablo mucho. No, para nada. Si me conocen, para qué me invitan, como dicen. Aprovecho todas las personas que quieran, que tengan un negocio, un restaurante, un hotel, lo que quieran. Se pueden comunicar acá al canal y con mucho gusto preparamos para ustedes un programa. Bueno, Andrés, realmente es un programa que ha pegado muy bien en el municipio, ha gustado demasiado. Y realmente déjeme decirle que se demuestra en el resultado el esfuerzo que todos ustedes han puesto. Bueno, y así como usted hizo la invitación a todos los televidentes a que participaran, si tenían algún negocio, emprendimiento. Ahora yo le hago la invitación a usted que en sus manos queda elegir quién será el ganador de una de estas hermosas artesanías que nos regaló Don Joaquín. Un número del 1 al 7. Un número del 1 al 7. De una vez el número 7. El 7. Bueno, vamos a ver ahí la lista que hizo nuestra realizadora. Doris Ramírez, la de los roscones, que tanto le gustaron a Faudier. Ah, ya la del roscon. Doris, vea, apenas que es para que metan la... Ah, mentiras, perdón. Para que metan la jarepa, cierto. Muy delicioso, muy bueno. Oiga, no, genial, vea, acaba de ser la primera ganadora de la edición 2021. Un aplauso y nos debe el roscon ahí. Sí, perfecto. Caminé, vamos. Agradecidos con todos los que hicieron parte de nuestro programa el día de hoy. Seguramente van conociendo, se van conectando cada ocho días. Habitualmente tendremos el programa a las 5 de la tarde todos los miércoles para que estén con nosotros ahí vinculaditos. Ya saben, es historia lo que tenemos. Si en los otros programas tenemos comida, conocemos al detalle muchas cosas aquí en nuestro municipio, pues en nuestro espacio de Conectas. Vamos a conocer esa historia, esos personajes que hay en nuestro municipio. Y bueno, tenemos una invitación también especialísima. Oiga, muchachos. Mire, pues, esta la va a poner para que no se la pierdan, para que vayan sin falta. La Asamblea General de los Copropietarios de nuestro canal de Aopur Televisión, que será el próximo 30 de abril. Bueno, el próximo 30 de abril es, ¿qué día? Sábado. Un sábado, ¿cierto? Próximo 30 de abril. Recuerden, somos una sola familia y allá se van a tomar las decisiones por todos. ¿Qué va a pasar con la empresa? ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo estamos funcionando? Entonces, el ideal es que usted, como dueño de esta empresa, usted que es dueño y tiene un pedacito, pues vaya y participe este próximo 30 de abril. Y estaremos, como siempre y habitual, en la Escuela Normal Superior Sagrada Familia, en el Patio Salón. Vienen, se inscriben y podrán entonces asistir a este importante reunión. Luego de esta información, quedan nada más que agradecimientos. Realmente es muy grato volver a estar en compañía de todos ustedes. Saben que esto es un trabajo de todo un equipo, realmente con demasiado cariño. Les recordamos que todos los que estén interesados en adquirir alguna de estas hermosas artesanías muy económicas, y también pueden elegir la que ustedes deseen, se pueden comunicar al 311-357-7034 con Don Joaquín. Y bueno, agradecerles a todos ustedes su sintonía y los esperamos cada ocho días aquí en Conectados a las 5 de la tarde. Realizador de Camine Vamos, muchísimas gracias a todo el equipo de producción y pues aquí seguiremos en sintonía con más sorpresas. Trobe, trobe, compañero. ¡Ah, de una, señores! ¡Nos despedimos con una! ¡Ah, despedamos nuestro bando! Porque somos los que somos, y estamos los que estamos, y si se quieren unir, entonces Camine Vamos. ¡Genial! Camine Vamos y también Conectados, ya saben. Hasta pronto. Muchas gracias por estar con nosotros. ¡Chao! ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!